KENZI, 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 KENZI KENZI, KENZI KENZI, KENZI Vamos a bailar este primer número Se llama la cumbia del embrujo Para bailar y gozar a la versión Corregida y aumentada ¡Bailamos! ¡Escuchala! ¡Báilala, gózala! ¡Que baila el Jardín del Pulpo! ¡Escuchala! Vamos a ponerle sabor al sabor, cumbia, mira que sabor es, iniciamos, echanle sabroso, vamos a bailar, venga ese sabor y dice, sabor, sabor, cumbia, ahí, 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 y otra vez, en la pantalla, es el Chelsea para acá, mira que sabor, cumbia, como dice, así iniciamos, sabroso, que bonita cumbia, vamos a bailar, Esto ya se puso sabroso Palneimar Palneimar Hoy no le alcanzó para bañarse Ahora ya sí es el modelo Vamos a bailar Mira qué sabores Vamos a iniciar los sabrosos Chulas trompetotas Ya llegó el famoso duero Todos los vans de la bella Francia Flor Vamos a bailar Vamos a iniciar los sabrosos Chulas trompetotas Venga el saludo para el famoso duero Cuando los vans de la bella Francia El famoso mendola y la bombón Chulas trompetotas Vamos a bailar 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 Vamos a ponerle sabor al sabor Chulas mi cumbia Chulas trompetotas Chulas trompetotas Échale sabor Chulas trompetotas Chulas trompetotas Chulas trompetotas Chulas trompetotas ¡Hueva que! Chulas trompetotas ¡Ay Dios mío! Así iniciamos buenas noches Ustedes se diviertan Esa brasa fundia Como dice Ven que se chaval Esa brasa fundia Cumbia, cumbia, cumbia Escucha la organización Vamos a bailar Sabores, sabores, sabores Venga que sabores Esa noche el Juan Carlos te ve Venga ese sabor inicio Así iniciamos buenas noches Ustedes se diviertan Como le gusta a alguien maíz Que rasten La cumbia Ay Dios mío Vamos a bailar Vamos a ponerle sabores Para todas las chicas guapas Que nos acompañan Venga saludos para Miguel Conrado Jara San José El Tetel De parte de El gemelo del Neymar Ay Dios mío Ay pinche warrior Vamos a bailar Vamos a bailar Suena Venga sesados Así iniciamos eh Sabroso ¡Sabroso! ¡Se va!